Saludos vecinos, compañeros, compatriotas, camaradas de la América Unida y especialmente de todas las parroquias en Caracas Los invitamos a que escuchen a través de la 101.1, de la 98.2 y también desde la 92.3 FM Todo este compendio de radio nos unificamos todos los jueves desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche en un programa importante colectivo y comunitario Somos colectivos, pensamos en colectivos y accionamos en colectivos en pro precisamente de la visibilización comunal del Estado comunal y del autogobierno en ese camino de las comunidades todos los jueves desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche participa y desde luego se parte de toda esta acción colectiva Adelante